y muy platos amiguitos como pueden ver chicos nos encontramos ambos objetivos enserilla perdemos el objetivo empezamos calentando y bueno chicos estamos aquí de regreso hoy es sabadito hoy ya saben es sabadito de un poquito de battlefield así que estamos aquí vamos a jugar un poquito vamos a ver si podemos defender nuestra querida base porque esto está muy mal muy mal muy mal muy mal por aquí vamos a que no caiga el objetivo defienda el enemigo avanza tenemos granada mierda no me gusta esta arma vamos a cambiarnos de clase nos van a capturar el objetivo pues bueno qué extraño no qué extraño perder un objetivo vamos a irnos con la par que les parece el enemigo ha armado el objetivo hombre ya lo sabía que le iban a armar eso era cosa de esperar un poco pero bueno vamos a ver si podemos por lo menos defender un poquito espero que no nos destruyan este objetivo la verdad les quedan cuantos 70 este objetivo lo perdemos perdimos el objetivo no si lo acabamos de perder mierda vamonos este objetivo no se pudo defender así que ahí está muerto por el gas y hay alguien más tiramos otra más no se va a quemar pero no va a poder apuntarme y yo si lo puedo apuntar a él así que hostia hay alguien ahí uh 69 no importa no importa lo hicimos bastante bien ahí ahí lo hicimos muy bien chicos muy bien les quedan 65 nos queda un punto por defender nos están dando una paliza pero cuando digo paliza es paliza paliza muertero aéreo muertero de alta potencia el objetivo ha armado el objetivo alfa uh esta es buena esta me gusta oh oh problemas técnicos chicos nos coyeron el objetivo alfa y esto nunca es bueno venga vamos la puta automática esa loco que es imposible contra esa gente yo la uso también pero es que es imposible loco lo no creo bueno podría pero la puedo enseñar no 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 mierda bueno bueno perdimos el objetivo y nos toca aguantar aquí adentro esto no va nada bien estoy de acuerdo cerré la puerta vamos a proteger esto con nuestra vida a ver a ver podemos salir por aquí atacantes avanzando aquí podemos proteger esto bastante bien vamos a ver si un poquito de suerte tenemos si podemos defender todo viene un tanque o algo no en serio lo armaron a nuestra cara a ver uy va un tanque podríamos ir a poner una carga al apa yo creo ¿dónde? ah bueno si nadie bueno si todos salen por el mismo lado no por favor pero matenlo alguien haga algo por favor no entiendo por qué me revive si sabe que estamos en combate esta gente que usa médico a veces a veces están locos de verdad ya perdimos alfa loco o sea ya perdimos alfa ya estamos a punto de perder eso es un tanque enemigo eso es un tanque enemigo uh tanque dañado tanque dañado otra vez venga tírate 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 yo no sé si soy yo o tengo los controles mal o algo cuando hundo las teclas no pasa nada se quedan así sin hacer nada ya perdimos están peleando aquí en el objetivo pero mira patrulla llena ahora se vacía esta entren allá adentro por el amor de dios qué pasa ya perdimos excelente primera partida primera derrota bien así es que se empieza y bueno chicos hoy nos toca atacar así que ahora nos toca atacar perdón dije hoy no sé por qué este mapita este mapita es peligroso para usar esta arma mejor nos vamos con una un poquito mejor a ver vamos a cambiar un poquito de estas cosas tenemos aquí esta es un poquito más de daño granada antitanque cañón antitanque usaría la mina antitanque la dinamita la dinamita a veces funciona granada de gas importante granada de gas importante para matar a las personas que campean el punto o para que por lo menos no puedan atacar estamos a punto de comenzar la partida así que vamos a ver qué tal se nos da si tenemos un poquito de suerte quizás nos traeremos ya les digo yo vamos a vengarnos de la gente que nos destruyó nos destruyó pero muy mucho la verdad así que vamos allá va a pasar la ronda así que con suerte podemos hacer un push para la parte A voy a intentar yo ir a la parte A que es la parte más difícil por lo menos por lo menos para mí o eso es lo que yo pienso vamos a exponer con nuestro sargento levántate y vamos hacia la parte A este es francotirador lo cual no sirve para mucho pero bueno después que tengamos un par de francos limpiando no vamos a tener problemas vamos a ir excelente uff 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 que bueno que tengo esta mirilla que es bastante buena curaría que no me vieron no, este no me vio bien recarga, recarga abajo hombre no se como me esta dando como me esta dando si no me puedes dar en ese ángulo pero ok no, no, no esta bien no importa vamos a perder aquí también porque mira patrulla vamos a ver como esta esto dos francotiradores me parece de lo mas excelente para que yo quiero salir con dos francos que no van a hacer nada eso es lo que me enfogona este maldito juego de verdad todo el mundo quiere jugarle puto francotirador como es tan fácil hacer kills con el francotirador en este juego todo el mundo quiere ser francotirador todo el mundo quiere ser francotirador en el puto juego con mi propio que tengo ping lag ah, tengo ping mira si tengo 160 de ping claro que si así cualquiera juega así cualquiera juega excelente vamos a tener que cambiarnos al franco y ir a hacer kills porque con este ping no vamos a poder hacer nada con razón yo les digo que me muevo y no hago nada a ver si hay alguien por ahí al frente no, no parece haber nadie cuidado por aquí a ver, a ver, a ver tiramos el suelo vamos a por lo menos avistar ven como se mueve la gente por el lag que tengo me cago en la puta como voy a matar a alguien con este lag pues no puedo usar este tengo que usar otra pistola entonces porque no puedo no puedo no los veo un tiro en la cabeza en la cabeza como una pistola que dispara cañón casi dispara como un cañón y no le hago absolutamente nada me parece estupendo a ver si puedo poner aquí no, mira hasta el caballo mataron es que esto es increíble por eso es que perlemos siempre me voy con un tanque ya está, listo vamos a limpiar B vamos a limpiar vamos a limpiar B completito de gente a ver, recarga un poquito mira, mira, mira oye, pero oye, pero ¿qué está pasando, loco? vamos a llevar el buckshot este ok, vamos a empujar la línea un poco no demasiado bien, muerto mierda no, en serio no me jodas así, loco venga, venga, venga ¿qué? ah, sabes lo que estoy diciendo reparamos vamos a saltar del tanque loco, saltar del tanque ¿por qué te quedas ahí? ay Dios ah, ya me bajó el pin por lo menos ya estamos, ya estamos ya estamos bien, bien, bien vamos a perder en el primer punto chicos ¿qué les parece? ¿qué les parece? mira, mira, mira Franco tirador Franco tirador y Franco tirador probablemente no, yo no soy Franco mira, Franco ahora se cambiaron me parece me parece de lo más normal este vamos allá a ver qué tenemos aquí coño, vamos a ver si pues vamos a A entonces si no me marcan los objetivos vamos a recargar y vámonos acá 38 tickets ya perdimos con los putos Franco tirador mira, ¿estos qué hacen aquí arriba? si se puede saber ahí está dame balas dame balas dame balas para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás vamos a reparar el tanquecillo ¿qué cojones? ¿cómo me dan? hombre, pero pushé pero ¿dónde va mi equipo? Dios santo bendito vamos a avanzar entonces ¿dónde vas tú con esa granadita loco? pero ¿dónde va este? ¿qué pasa? yo no puedo coño, muévete tengo un en serio no puedo creer que tenga ahí está ahí está coño, muérete de una vez cago en la para fuera para fuera para fuera vamos a ver si se la pego me parece que suena buena ¿quién? es que no cubren es que ya perdimos es que así así se pierde esto chicos así se pierde perfecto me parece de lo más normal es que no podemos ni que esto era un punto mira donde aparezco con este morón ojalá te mueras aquí puto sniper el juego de los camperos yo pensaba que Carlos Dutti era el juego de los camperos pero nada que Carlos Dutti ni Carlos Dutti este es el juego de los camperos este es el juego de los camperos y todo lo tienes que hacer coño coloca la bomba coloca la bomba por fin y lo tengo que hacer yo es increíble que lo tenga que hacer yo es increíble que lo tenga que hacer yo nadie viene nadie viene nadie está viniendo me la defusan en la cara por fin la defusan por fin gloria a Dios a ver si alguien me revive ahí estamos y nos llevamos la bomba ¿verdad? dime que sí está bien bien y perdemos yo hago lo que pueda chicos no se puede hacer nada contra eso nada chicos nada bueno 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 vamos a tener que empezar acá mira para allá primero la partida ay mi madre santísima eso es increíble bueno chicos lo vamos a dejar por aquí ha sido un video un poquito más corto porque voy a estar haciendo unas cosas de fin de semana pero les recuerdo que esto lo estarán viendo el día sábado y que hoy tendremos directo por la noche así que dos derrotas hice lo que pude vamos a ver si me dan una cajita por favor dime que me van a dar una cajita por favor nada 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 pero bueno chicos lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos por ver el video espero que les haya gustado ya saben si quieren jugar algo que no hayan camperos no jueguen para el fil 1 porque está lleno de camperos así que hasta el próximo video chicos adiós chau 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 Gracias por ver el video.